Y ya se ha quedado el plan de la historia. Ok, le voy a subir stamina. Ya piro. Si. No estoy comenzando desde el... Desde donde dejé la otra vez. A propósito porque ya piro. Y pensé bien que ibas a hacer. Voy a subir la stamina. Ya piro. El máximo de stamina vamos a subir, y eso es todo por acá. Y acá, y acá, esto no se puede agarrar. Tenemos una llave de casillero, toda esta hilera ya está, ya está, excepto estos dos que están acá. Entonces vamos a terminar así, con esta hilera. A ver... Hija de puta. ¿Te acuerdas del juguito que te daban esta cosa? ¿Qué haces? Recién comí, así que este va a ser un episodio con muchos, gracias. También vi que tengo 1035 piezas de armas, y es suficiente para subirle a la potencia del fuego. Ahora tenemos una escopeta que pega como cuando ella me metió. A ver... Y... ¡Uff! Llenísimo. Por eso mismo vamos a hacer uno de éste. Ahí está. Esa es la bala con la cual vamos a matar al Capitán Barbosa. En fin. Go. Y habíamos... Había dicho que desde donde estaba el hombre afroamericano iba a irme hasta acá. De vuelta y lo hice. Porque tenemos que hacer esta parte primero. Bueno, no necesariamente, pero yo quiero hacer esta parte. Es lo que la historia nos obliga, pero si no te dice más o menos que deberías ir por acá primero. Ahora tenemos un poco más de stamina. Lo que no tenemos es la recuperación de stamina. Creo que son más importantes de tener stamina. De donde... Ya piro. Ya la acabé. Eeeeh... ¡Epa! Mirá esta calera de la nada. Pobre. Señor invotado. Esperá. No. Tenía una sola de estas. Vale. Me olvidé de traer. ¿Uno? ¿Uno más? Ahora... No. Ahí hay otro. Detrás de esta hay otro. ¡Pégame! Ahora ya no tengo más... ...varilla, vamos. O como sea. A ver... ¡Epa! Piezas de armas. Ah. Creo que es... Creo que es... ...un informante de movios que... ...ya habíamos... ...visitado. Pero... ¡Ahí está! No. Pero tipo... No tenemos espacio. ¡Hija de puta! Obviamente el whatsapp. Eeeeh... O es este. No. Es este nomás. Directamente. Tiro a escuro. Casi me lo perdí en carajo. Hija de... ...mengel... ¡Escopeta! ¡Bien ahí! Listo. Ya está. Esperamos más munición de escopeta. No sabemos más cuánto va a ser. Pero bueno. A ver. ¡Oh! ¡Yi-boop! Así son los... Battlefield 4. Veamos ya. A ver. ¡Meh! El asesor se pareció mucho al del DLC. De... ...de Kidman. ¡Uff! 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 Será situación de Space. Gente... Los elevadores hasta... ...cierto punto eran... ...en... ...una zona... ...a salvo en los videojuegos. Hasta que llegó The Space. Y la acabó realmente. Después dijo... Si Apiro... ...sabes que vas a sufrir... ...en cada uno de los elevadores... ...vas... ...vas a tener el pene en la boca. Así no es la... ...la frase. Voy a... ...eh... ...ahí está. Ok. Quería sacar la notificación... ...que me había salido. Ok. Acá adentro hay un... ...informante... ...de Mobius. De parecer. Y un espejo. ¿Es este? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Pero? No voy a tener... ...espacio. A menos que sea... ¡Ah! Sí, es escopeta. Qué inteligente el juego. Te da balas de escopeta. Bueno, el juego no, ¿verdad? Pero... ...te da balas de escopeta... ...después de haber... ...eh... ...haberte dado la bolsa de escopeta. Debido a la naturale... ...de escopeta. Sí, una bolsa llena de escopetas. Debido a la naturaleza confidencial... ...de los experimentos... ...que se llevan a cabo... ...todos los informantes de Mobius... ...que posean un chip cerebral... ...de unidad autorizado... ...podrán acceder al laboratorio. Ay, we put. Cumplase... O sea, tienen un chip en el cerebro... ...eso están diciendo. Cumplase todos los protocolos de seguridad al entrar... ...y recuérdese que el nivel de seguridad... ...también obliga a cumplir... ...con los principios ultra secretos... ...de no divulgación... ...tal y como parecía... ...en el contrato de deslistamiento. Eso suena... ...que el chip ese... ...te puede matar... ...si es que eso es un soplón. Todo informante... ...que intente acceder al laboratorio... ...sin poseer la autorización correspondiente... ...será sometido a un castigote... ...corporal. Ay, we put. No, we... ...según lo señalan las ordenanzas de... ...no sé por qué suena sexual esto. ...el hecho de que haya otra vez... ...que iba a hacer la visión de águilas... ...miren a ver. Ese juego es larguísimo... ...me carajo... ...as hace Kriori... ...todavía... ...o sea... ...estoy en el DLC ahora... ...pero es... ...el DLC... ...es muy largo también. WTF... ...que lindo es eso. ¿Por qué es tan lindo de repente? ¿Por qué es tan lindo? ¿Por qué es tan lindo? ¿Está en la sala de Resident Evil 4 o no? O sea... ...de la película de Resident Evil también. Creo que primero fue lo de la película de Resident Evil... ...y después lo de Resident Evil 4. Creo que así fue. Pero bueno, no pasó nada. Esto es... ...ya piro. Esto es eso. Directo antes. La marina. Igual no pasa nada parece acá. Qué lástima. No hay ningún láser en el... ...no 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 hay más informantes de Mobius. Por acá. No. No. Eh... 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 ¿Cuánto ha puesto que un tanque se va a caer... ...y alguien va a salir? De hecho creo que ya pasó. ¿Se va a caer alguien? Falta parece. ¡Vamos, ya está medio tensa! ¿Por qué no se movió? ¡Movete! Ok. 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 ¿Aca? No, nada. ¿Se podrá hacer? A ver... Confirmamos al Light Ray que le he pasado a mi pistola. Hija de puta, que paso. Sospechosísimo esto. Vamos a no hacer ruido. A los Sol y Snake que vamos a dar un ratito. Bueno, gracias a juego. El juego me dice que tengo que mirar hacia ahí. Así que voy a mirar hacia ahí. Esa es... La asiática. Le dejó pasar porque tiene un chip cerebro. O sea que necesitamos una cabeza o algo así. Hablando de cabeza... No tiene nada que ver lo que voy a hacer. Pero igual... Esto que voy a hacer ahora es algo alternativo. Totalmente alternativo pero lo vamos a hacer. Algo que es imposible de hacer si es que vos no tenés la... La... La flecha de... Eh... De electricidad. Ahora... Lo de la cabeza... Uff... ¿Qué pasó? Lo de la cabeza no recuerdo que... ¿Cómo carajo era? O sea... O sea... Yo me acuerdo que recorrí esta parte... Bastante... Y ahora se escucha... Creo que es uno de... De esos... De esos... Monstruos que son... Que tienen humo. ¿Estas Unión, citizens? ¿Qué fue Mobius haciendo con ellos? No sé... No sé... Ok... Vamos más... ¿Por qué no suena la Witches? Ah... Parece una bañera eso... No, no... Ni ahí... Resonancia... No sé... Como que acá adentro... ¿Qué se supone que...? Ah... Están tirando los... No, no están tirando los cadáveres... Porque... Los rieles vienen hasta acá nomás... Yo supongo que vienen hasta acá... Los rieles... Ni siquiera hay protección... Para... Se puede salir eso... De... Y bueno... ¿Y lo tiraron acá? Hija de puta... Bueno... O caeró... Mayula... Mayula... ¿Y hacia arriba? ¿Qué tal? Y hacia arriba también se va a hacer... Hasta donde quiere... Hasta donde entre la memoria... Espa... Va a haber un concierto de cilindros acá... ¿Y esta? Esta es el... La resonancia... Al parecer... Esta es la resonancia... What? Este es un sitio... Este sitio es solitario... Escalo Brillante... Tiramos cadáveres... Esas cosas... En el pozo... Y siguen viniendo... ¿Cómo terminen este destacamento? Destacamento... Oigo voces... Previnientes del pozo... Pero no puede ser... Y si no provienen del pozo... Entonces... Están en mi cabeza... Están en mi cabeza... Y eso... Es incluso peor... La alucinación auditiva... Es uno de los síntomas... Pero no me puedo hacer... Haber infectado... No se trata de un virus... O una bacteria... Es algo mental... Que solo afecta a los ciudadanos... Cuya memoria es... Que solo explica... Bueno... Por lo menos... Si me explica... Oh no... Se viene... Tengo que salir de aquí... ¿Cómo voy a salir de aquí? No hay jornada acá... Bueno... Que supongo que... ¡Epa! ¿Dónde es eso? Vamos a poner para después... Eso parece que es estar... Al otro lado de la puerta... Lamentablemente... La puerta se cerró... Y ahora viene... No... Más... 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 Tendrán nombres... De hecho... Eso... Ahí está la dificultad... No puede cagar el... La cubierta... Ahí fue... Ok... Por ahí no... El otro lado... Ya no... El otro lado que se conoce... Más... El otro lado... Que me... Que no me dices... Lo voy a sentir... El otro lado... Jajaja... Esto no va a poder hacer nada... Esto... No va a involve... Ya está roto... Lo voy a decir... Yo lo puedo romper más... Un insta kill directamente, ya lo habíamos visto eso. Mi cosa dice 999, yo supongo que para no poner 666. Mi transmisor, lo que sea, es el que está en mi colita ahora. 9996. Ok. ¿Qué vas a hacer ahora? Te vas a glitchar y vas a bajar. Obvio ahora. Mira, ahí estoy yo. Ah bueno, chau. Chau yo. ¿Qué es lo que tengo, no? Ok, creo que ya pasó esto una vez. Lo del... que se levanta el... el cover. No, imposible pasar por ahí. Ni ahí que se va a poder pasar por ahí. Oh. Ah, qué je... Atravesó la mesita esa. ¿Cómo es algún tipo de fantasma o algo así? Uh. Me acuerdo cuando estuve haciendo esto. En el video. De... Del laberinto del bosque de Kokiri. Y... Hadamel. Levantes fueron... Iban a hacer 2 episodios y no era que he editado esa parte de mi editora. Como 40 minutos por ahí fue. No, no tampoco. De 20 minutos creo que fue de recorrer y recorrer. ¿Verdad dónde te pone? Qué... Qué específico. Perdón por el whatsapp. Voy a cerrar. Qué específico dónde te pone. Igualmente. Vamos a venir por acá a ver. Creo que es mejor idea. ¿Por qué está después de mí? ¿Qué tiene que hacer con este lugar? No. 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 Se tuve purete. Este es Beacon. 17 de noviembre del 2014. Aquí hay Jim. Tan solo una nota rápida como... como actualización de la situación sobre Castellanos y Beacon. Vamos a enviar a Sebastian para que reciba asistencia psicológica obligatoria. Hay que mantener en secreto el incidente de Beacon y el detective bueno es el único cable suelto. Contamos con muchos informantes en el doctorado de putas culonas karatekas, pero no lo suficiente para asegurar un bloqueo completo de la información. Por fortuna, el psicólogo del destacamiento es empleado de nuestra organización. Una vez que determinemos lo que sabe Castellanos, fácilmente podremos hacer que empiece a dudar de sí mismo con estas sesiones. Cuando complete su tratamiento, Sebastián no estará seguro de si lo que presencia en Beacon Forer. No es que necesite mucha ayuda, va tambaleándose de un caso a otro como un zombie. Obviamente el pobre bastardo no consigue superar lo que le sucedió allí. Lo que le sucedió allí casi me da pena. O sea, después del primer juego sigo resolviendo casos y todo esos días. Sigue siendo un detective, o sea, no, 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 no estaba desempleado, sino que era un policía tipo borrachín. Lo conozco desde hace más de una década, ahora apareció otra persona. Es el precio del progreso, para ser un omelette hay que romper un huevo 2. James Van Kirk. ¿Hay otra cosa? Sí. Informe psicológico roto. Parte inferior. La parte superior del documento fue arrancada. Continúe en servicio y bajo observación la información obtenida de su experiencia en STEM podría resultar inestimable para la organización. Se ha postulado que la inmersión en STEM podría tener efectos residuales de larga duración. El detective castellano es un caso único, ya que ingresó y abandonó STEM sin la preparación estándar ni una sobrescritura de memoria. Por eso no me convertí en zombie. Todo lo que se le sobrescribía a su memoria se convertían en zombie y no sé. Esa es la razón. Podríamos aprender mucho sobre las repercusiones mentales de STEM si lo dejamos continuar con sus actividades mientras lo observamos desde lejos. Continuaré examinando el estado mental del detective castellano a través de nuestras sesiones de terapia obligatoria. Informaré semanalmente mis descubrimientos de la organización Walter W. Harrington, doctor en psicología. Los mobius me usaban como su guinea-pigua. Los efectos residuales de largo y duración de duración. Ellos sabían que STEM me iba a escargar como esto. ¿El camino fuera? Me hace recordar esa parte en Space, ¿o no? O dos era. Creo que el dos era. ¿En el tráiler no está? Ese era Rubik, directamente. Rubik, no vimos nada de él en este juego. Esto es lo primero y único y lo mismo del Vita-i ese que no sé cómo quedan. Esto es Vico. Esto es Vico. Esto es Vico. Esto es Vico. Y esta es Nicole de Despedida. No sé quién carajola. Parece... Alguien... Sonic, quizás. Samus en su bola... Su forma de bola. Gilman, quizás. No hay problema. No no hay problema. No se puede salvarle. No lo he cambiado. No hay problema. He mediado tu experiencia. Y aquí sí se hace. Y ahí está Sebastián. Her cara arrengada y pun働ñها. Sí, certain mía. Buena pena... Sin duda sea mi culpa. ¿Qué diab wages es esto? Uff, con las líneas y todo, de arriba a abajo. Que se había parcheado ya eso. Pero sin ti. Tengo que streamear Soma, de eso me hizo acordar a Soma. ¡Epa! Una película. ¿Qué fue eso? Me sentía diferente de los otros. Más real. Como si algo cambió. Me siento... ...bueno. Y ahora tengo... Un revolver. Y ese es el buen sonido. Así que... No he visto a ti en un largo tiempo. Mi fiel revolver. Aunque no existe en realidad. O no sé cómo funciona. Realmente no, todavía no. Ni puta idea cómo funciona esta realidad virtual. O lo que sea. A ver. Una reliquia de la era anterior de las cámaras de los teléfonos. Y eso es lo que siempre... No sé por qué con todo me empecé a leer ahí. Es la misma cosa. A ver. Y sí, es... Eso era. Y voy a cerrar... El... Cosa de Facebook. Porque... Eso. Y... No... O sea... Puedo equipar para verlo un rato. Pero... No soy fan de ese tipo de revolver. Levanta. Prefiero el estándar. No. Vamos a cambiar. Ahora. Ah. Espera. No. No lo sé. Espera. Eh. Eh. No. ¿Por qué recargué? Carajo. Y bueno. Ya vamos a tener que usar. Y agarro una mano nomás. Porque OP 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 OP. Bueno. Vamos a agarrar este ya que... O no. Bueno. No. Y tenemos la escopeta. De hecho podemos poner... Igual que hicimos con la escopeta. Podemos poner el revolver en el 7 creo que está. Libra. Eh. Si. 7. A ver. Ahí está. Y... Ahí fue. Alguien está gimiendo ahí afuera. Y... ¿Cuál era? Mira el láser. Rafa. No. Silenciador. Tampoco. Levanto. No hace falta. Si. Este creo que era. Si. Ese era. ¿Dónde está el luchito? Que se despertó. Ah man. No creo que haya sido vos solamente. Antes de ir arriba. Obviamente vamos a florar bien acá abajo. A ver si no está la cabeza. Solo acá abajo. Que nosotros lo recorremos todos. Del pedo. A ver. No tenemos ningún informante por ahí. Si tenemos de hecho. No tenemos ningún informante por ahí. Si tenemos de hecho. Si. Pero después de acá. Después vamos a ver. Ok. 300. A la pelota. Justamente. Ahí está. A la pelota. La cosa. Nada para una miniatura. No sé. Vamos a dejarla a la. Editora que haga lo suyo. A veces es muy difícil encontrar una. Una miniatura. Porque no. No pasa literalmente nada. En todo el episodio. ¿Por qué digo literalmente? A ver. Hay gente que usa eso. Me incluyo. Pero yo supongo que a veces digo literalmente. Y no tiene sentido. Voy a hacer. Corre. Voy a tener que hacer. ¿Dónde está mi porquería? Este. Al hilo. O como se diga. O no voy a hacer. Ahí está. Vale un poquito más. Pero. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Creo que ese. No estaba. Así cuando llegamos. No. Estaba. Y no hizo ningún ru... No. No estaba. Definitivamente lo iba a ver. Espera un rato. Creo que hay otro. Ape, ape. Vamos a luz. Yo voy a hacer eso. A la puta. Escapé. Vamos a tener una vuelta. Vení. Ahí está. Listo. Prepárate para los problemas. No jales. Qué tema. Ahí está. Y. De hecho esto me sirve. Porque creo que la puerta de allá está cerrada. El hecho de que haya roto la ventaja. Ah, no, no. De hecho está abierto. Bueno. O no. Puede ser que esa puerta esté cerrada. Por favor. No. Por acá había entrado. No. No. ¿Y esto? Ah. Está haciendo Shining. O no. No gracias. Y ya está. Por esta habitación. Bueno, no. Y acá... Tenemos una morgue obviamente. Hay que haber una morgue en este juego, si no, no es. Ahora bueno. Thank you. Oh, ok. No había visto eso. El fenómeno se extiende. La entera laboratorio de la médula está dedicada ahora a estudiarlo. Las transformaciones de los ciudadanos son cada vez más rápidas, violentas e incluso aberrantes. Muntas en forma que no se puede considerar, le crece todo pene en sus espaldas humanoides siquiera. Perdieron todo parecido con la humanidad. A estos ciudadanos afectados los apodamos como perdidos. Se descubrió que la última fase antes de la metamorfosis conlleva la creencia de que una fuerza invisible pero ineludible los persigue. Una vez que sucumben a esta fuerza comienza su transformación. ¿Será que ese fantasma le aparece a todos? Es interesante. Yo legalmente no vi ninguna... no vi la explicación. O yo porque suelo ser bastante distraído en todo sentido. En la vida real, en los libros, en las películas, en los juegos también. Y no... me pierdo una frase y ahí cagué. Pero ¿por qué carajos se transforman los bichos en bichos? O sea, los humanos en zombies. Puede ser que a cada uno... ¿Cómo es el proceso más bien? Como vimos que a Sebastián cuando le absorbe la cosa blanca, no sé, cosa que tiene en la boca. Y sonosexual eso. El fantasma este parece como que se transformara en un bicho. Así que podría ser eso. Podría ser el fantasma este el... el... Y nosotros no le ganamos al fantasma ni nada. Superamos nomás su nivel. Y listo. O sea, superamos su nivel evadiéndolo. Bueno, es como... es una metáfora de Sebastián evadiendo o convertirse en zombies, o algo así. Eh... Sten es un... voy a seguir leyendo. Sten es un constructo artificial. En él no hay virus, bacterias ni contagios. Por lo tanto, el fenómeno de los perdidos es un proceso mental. Seguimos sin saber nada acerca de cómo se extiende y quién será el siguiente al que afectará. Quizás el desencadenante ya estaba presente en los sujetos antes de que entrara en Sten. Es necesario seguir investigando. De hecho, esos ojos... Eso... eso... Eso es una pregunta bastante interesante. Porque al parecer no saben por qué carajo existe el... La enfermedad mental esta en... En Sten. No tienen ni idea. O tienen algún tipo de pista pero no saben realmente qué carajo es. Me gustaría ver algunos videos de... De... De teorías sobre eso. Espero un rato. Tienen un informante de Sten. No hay... Tengo de... Tengo de... De... Pobre... Mademolanda. Arriba parece que está ahora. Supuestamente está acá. El... 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 Sí. Hay una flecha que me manda hacia arriba. Así que yo supongo que está en el piso de arriba, así que yo supongo que está en el piso de arriba. Vamos nada más a seguir explorando el piso de abajo. Por un rato más. Y esta puerta va a estar cerrada porque necesito la cabeza. Acá qué bicho tenemos. Un bicho normal. Es más que obvio que en algún momento se van a romper las cápsulas. Este no es un bicho. De hecho, yo sé que este bicho no se va a levantar así que no le... Bueno, le pegué, pero no le hizo nada. Oh si se va a levantar. Qué spoiler soy. Pero no, no se levanta. Este me hizo gastar una flecha al pedo. Pero... Por lo menos, vamos a decir, podemos verle bien como son. Vemos que tiene la cera esta que tiene la esposa de Sebastian. Déjame verla. Tiene todo guácala. Ok, recoger. Qué cosa. Oh. Bueno, ese no lo había visto. Comenzamos a observar un muy inesperado efecto secundario de la integración de STEM en ciertos ciudadanos de Union. Los síntomas comienzan de forma bastante sencilla. Pequeñas crisis emocionales provocadas por superposiciones de recuerdos residuales. O sea que... Es parecido a The Space. ¿Por qué carajos se convierten? O sea, ahí están... Es como... Unir de... Más de un recuerdo... No, no, no hace bien a un cerebro individual. Eh... O sea... Más de un solo cerebro unirlo... A varios... O sea, varios recuerdos, varios cerebros o varias experiencias... Unirlas en un solo cerebro es... Los... Los vuelve locos directamente. Los ciudadanos afectados comienzan a experimentar sus viejos recuerdos... Lo que les sume... Webor también. Lo que les sume... En un estado de confusión. Volver a reescribirles la memoria es solo una solución temporal. Encima... Le reescribí la memoria y peor le va a hacer. Sus nuevas designaciones de Union solo sirven para aumentar su confusión. Estas pequeñas crisis no tardan en desarrollarse hasta convertirse en una completa... ¿Por qué estoy en este saldo de lo peteroso? Y... Al final... En una metasmorfosis física. Total. Ahora... ¿Por qué física tiene que ser? Ni puta idea. Este fenómeno afecta actualmente al solo... Al... A nada... De la población. Pero no deja de ser preocupante. Aprendimos mucho más detrás del incidente de Bitcoin. Pero este es una tecnología experimental. Pusimos en cuarenta... No le sobreescriban en la mente y ya está ya. Opa... Pero al parecer necesitan hacer eso. Por motivos... Eh... Eh... Sospechosos. Pusimos en cuarentena a los sujetos en estudio... En estudio mientras continuamos la expansión de Union. Es imprescindible detener esto antes de que se intensifique... Tardísimo. Ya sé. Intensificó tu toma de carajos. Ok. Parece que alguien ya se salió atrás. Ahí está. Listo. 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 Gracias.